Un excelente martes 13 de diciembre para toda nuestra comunidad seguidora de Zikaout. Adentro y estamos a un gol en este momento, el partido entre Argentina y Croacia 2 a 0 a un gol del Over de 2.5 goles, pronosticado por nuestro experto desde Catar. Nos vamos el día de hoy con la jornada de la NBA con nuestra herramienta Contrarian Bets. ¡Bienvenidos! Los Phoenix Suns visitan a los Houston Rockets y como vemos en la recomendación de nuestro algoritmo de Zikaout estadístico, nos da un handicap de más de 6.5 puntos de ventaja con un 89% de confianza para este encuentro. Así que de esta manera con la recomendación estadística de nuestro algoritmo automático de Zikaout en función del local de Houston y Running, experto del muro de Zikaout, nos da un handicap a favor de los Houston el día de hoy como locales de 7 puntos. Nos vamos con un state de 2 unidades en función del underdog local, los Houston Rockets. Como vemos con la ayuda de nuestro team oscilador, vienen cubriendo el handicap en los últimos encuentros en la NBA. Como vemos con la ayuda del movimiento de cuotas en los casinos de Las Vegas por parte de nuestra herramienta estadística Contrarian Bets, vemos que el público en general va a favor de la victoria de los Phoenix Suns. Sin embargo, todo el público y todo el dinero, la cuota no ha bajado en las últimas horas y se encuentra en la línea por debajo de la tendencia del público. Así que reafirmamos nuestro state de 2 unidades sobre cuota 1.70, hándicap de 7 puntos de ventaja para el underdog, los Houston Rockets, prepartido sobre cuota 1.70, state 2. Recuerde que después del Mundial Qatar 2022, seguimos nuestra cobertura con todos los deportes americanos de la mano de esas herramientas estadísticas. Zikaout, un cordial saludo. Zikaout, un cordial saludo.